Todavía sigo profundamente conmocionado, me cuesta mucho encontrar las palabras que sinteticen lo que pienso porque la verdad que vi con mucha preocupación, pero sobre todo con mucho dolor, con mucho dolor lo que pasó con la vicepresidenta de la Nación, es la vicepresidenta y ayer todos vimos un espectáculo muy triste, muy oscuro para la democracia, que no pone solamente en riesgo a la vicepresidenta, que pone en riesgo todos los valores y principios que supimos cosechar a lo largo de nuestra historia democrática, que ha tenido idas y vueltas también porque nosotros sabemos que hemos padecido de dictaduras, de épocas muy oscuras, de mucha violencia, pero ya hace mucho tiempo que veníamos atravesando un proceso democrático muy estable. Esto que acaba de pasar pone en riesgo la democracia, pone en riesgo la convivencia pacífica, una sociedad que hace mucho tiempo viene percibiendo que hay violencia política. La verdad que es un día de conmoción muy grande, es un día que a todos los argentinos y argentinas en especial a cada uno de los militantes nos preocupa, sobre todo porque estamos hablando de un intento de asesinato a una figura del Estado Nacional, es un atentado contra la vicepresidenta de la Nación, es una cuestión de Estado por obviamente el rol institucional que tiene, pero más allá de eso también, es una de las mayores dirigentes políticas de la historia de la Argentina. Por eso poner en valor la democracia tiene que ver con eso, tener que ver que todas las discusiones son discusiones, son diferencias de ideas, pero nada, pero absolutamente nada puede estar justificando la violencia y menos jugar con la vida de otra persona.